Si yo viví sin ti no puedo Tú me tienes abandonado Si era un rincón yo me vi a morir Por culpa de tus pecados Y el calo, 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 la buchara va a la cali, 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 loca me lava Y el calo, 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 la buchara va a la cali, 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 loca me lava Cuanto tiempo pasa, puede suceder Que el amor, mi vida, se pueda romper ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! Tú me quedas abandonado Si en un rincón yo me voy a morir ahí ¡Vamos, Riqui! ¡Por culpa de tu pecado! Y el Caloca, lo Calo, la buchara La Bucaraba, la Cali, Cali, Cali Lo Camelaba y el Caloca, lo Calo La Bucaraba, la Cali, Cali, Cali Loca me la va, calo, calo, cali, 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 calo, 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 cali, cali, cali Si no se nabas calo te tiro con la chorina Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar Calo, 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 la buchara va, cali, cali, cali Loca me la va, calo, 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 cali, 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 cal ¡Gracias!